¡Muy buenas a todos amigos! Soy Black, ¿qué tal estáis? Y bienvenidos una vez más al canal. Seguimos buscando el primer cuchillo del año. Ya no sé ni cuántos miles de cajas he abierto y no me ha tocado nada. Así que chicos y chicas, hoy, ¿qué es lo que he hecho? Me he despedido de una VP que me encantaba, que son 400 euros de VP. De hecho, la he vendido hasta 50 euros más barata para abrir todas las cajas de Counter Strike que han salido hasta ahora. Voy a empezar por la primera hasta la Prisma 2, que es la última. Chicos y chicas, son 350 euros en caja. Vamos a ver si así me toca el cuchillo porque voy a abrir todas las cajas. Así que para que disfruten muchísimo del vídeo y vamos a ver si tenemos suerte. ¡Let's go! Y como estáis viendo, chicos y chicas, esta barbaridad. Están todas las cajas en orden, menos esta croma que se me ha colado. Pero vamos a empezar, chicos. Vamos a ver si tenemos suerte y nos toca algo porque yo ya no me creo lo que está... En el 2020 están siendo un año de locos, pero de locos, locos es lo que me está ocurriendo a mí, que no me ha tocado ninguna caja. Y yo pienso que esta es la peor racha que he tenido en todo el año. Así que vamos a... ¡Sí! ¡Sí! ¡Ay, qué cuchillo! Bueno, es un poco mierda de todo lo que cabe. ¡Ay! ¡Ay, ay, ay! ¿Y ahora qué hago? ¿Despido el vídeo? ¿Qué hago ahora, ché, gente? Estoy por despedir el vídeo, lo juro, por Dios. Es que ya está, ya está aquí el vídeo de hoy. Bueno, venga, vamos a darle caña, vamos a abrir más cajas y es por 2013. ¡Vamos al lío! ¡No era tan difícil a que no juego! ¡No era tan difícil! Solo abriendo... O sea, la primera vez en la historia del canal que me toca un cuchillo en la primera caja histórica de Counter Strike. Por cierto, ahora toca la Bravo, 25 euros cada caja. Ya me toca aquí la Fire Serpent para resegarse la Stacks. Que el Stacks... Bueno, y Poker, que me está diciendo... ¡No, es que a ti llevo 4.000 cajas y no me ha tocado nada! Por favor, dame una Fire Serpent y yo qué sé... Yo qué... Hago lo que tú quieras, juego. Abro 5.000 cajas si quieren más. No, no ha colado. ¡Ay, qué alegr... O sea... ¡Ay, ese nudo que tenía en el estómago ha desaparecido! ¡Ay, qué alegría, tío! ¡Qué puñetera santa alegría! Bueno, pues nada, ¡vamos al lío! Ya que tenía un guión más o menos de todo lo que iba a decir y ha desaparecido. Así que mira, me están felicitando por WhatsApp porque tengo gente por aquí en casa. Y me han dicho... Hoy no sabía qué subir. No os voy a mentir, no sabía qué subir. Y me han dicho... ¡Prueba suerte que hoy lo siento! Pues nada, tendré que hacer más caso a los feelings de la gente porque yo, desde luego, no lo tengo muy allá. Venga, va, dame algo de las primeras cajitas. Son las más caras con diferencia, por cierto, que esto no lo he dicho. Bueno, sí lo he dicho. He dicho que tenía unos 400 euros y me he dejado 350 en esta apertura. Así que seguimos perdiendo dinero. Vale, vamos a darle a la Winter. Yo empecé, por cierto, que no sé si lo he dicho nunca. Yo cuando empecé a jugar Counter Strike y la primera vez que abrí una caja fue la caja Finex, ¿eh? Así que, por lo tanto, para que más o menos os hayáis ubicado, quiero que me digáis en los comentarios, de hecho, cuál fue la primera caja que abristeis vosotros o cuándo empezasteis Counter Strike, más o menos. Porque yo recuerdo perfectamente lo que me tocó en la primera caja y, de hecho, todo... Me acaba de tocar la única roja de esta caja en un estado lamentable. Vale, pero me acaba de tocar la única roja de la caja, chicos, que puede ser el día. Bueno, he visto la camaleón esa, por favor, que no vuelva a aparecer porque es lo que me faltaba. Quiero que me digáis en los comentarios cuál fue la primera skin que os salió en una caja. Ahora todo el mundo pondrá cuchillos, cuchillos. No me lo creo, no me lo creo. Lo que os quería comentar era que a mí, en mi primera caja, me tocó el AK Redline de la Finex. Y yo dije, joder, pero si aquí se gana dinero, es muy fácil. Simplemente hay que invertir un poquito y ya te la sacas. Pues es una puta mierda porque ya he pagado la universidad de cinco familias de Gaben, la verdad. Las cosas como son. Venga, va, vamos, 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 vamos. Ay, yo acabo de pasar. A ver, no lloro mucho por esa caja, o sea, por ese M4A4, porque la de Ser Strike es de las rojas más baratas que hay en todo el juego. Venga, va, 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 va. Ay, ya la cosa se ha congelado, eh. Yo, yo, o sea, voy a abrir todo lo que quiero. Por favor, que nadie ponga los minutos. ¿Dónde ha tocado el cuchillo? Que esto tiene que llegar a los diez minutos y es que me va a tocar muy rápido. Pero ya me podía haber tocado en la última caja. Abrimos la última de las cajas de eSport 2014. En este caso es la única de 2014. Venga, va, no, no toca nada. Y vamos a hacer los GPS ahí, chicos. Ah, por cierto, una cosa que no he comentado. Al parecer con la última actualización de Counter Strike que estaba habiendo bajones de FPS, ¿vale? Tenéis, yo pensaba, siendo honesto, pensaba que era por la nueva tecnología que han puesto, que os comenté en el vídeo, que era para que la gente que está lejos la pudieseis ver bastante mejor. Pues resulta, por cierto, por fin de la croma, ¿vale? Así todo va en orden. Pues resulta que va peor de FPS, si no me equivoco, por lo último que metieron. Que básicamente es que si alguien insulta en el chat que te lo tapa por esa tecnología, se ha liado la que se ha liado con los FPS. Porque el otro día cuando jugamos el torneo, bueno, el otro día no, fue ayer, Stacks y Flippin estaban diciendo todo el rato a mí, va muy mal, me va dropeo de FPS y yo les estaba diciendo, es por la tecnología. Y dijo, Flippin, a mí me ha bajado, o sea, me ha subido los FPS quitando lo de los insultos. Y yo en plan, pero sí que tiene que ver el tocino con la velocidad, no tiene nada que ver. Pues resulta que fue por eso, tío. Resulta que fue por eso. Hostias, tío, qué alegría haber visto el dorado. Primer cuchillo del año, tío. Mi primer cuchillo del año. Vale, más cositas que tenía que comentaros. También resulta que no sé por qué, porque esto es la primera vez en la historia, depende de qué skin tengas, te va peor el juego o no. Hay un pavo, de hecho no sé si lo voy a poder poner en pantalla, si puedo lo hago, que tenía la AK Blue Laminate, que es una AK que la verdad es que la tiene muy poca gente y supongo que por eso se ha quejado poca gente. Y decía literalmente, el juego con este arma me va como el puto culo. Y yo decía, pero qué barbaridad es esa. Así que por lo tanto, para que veáis, para la gente que no tiene skins, sois los afortunados. Porque hay gente que por culpa de unas skins le va al juego peor. Por cierto, yo sigo abriendo cajas, ¿eh? Vamos con la caja de revólver. ¿Recordáis este arma, tío? La vuelta que dio al mundo. Yo nunca lo olvidaré. Os voy a contar otra historia ya que estamos. Cuando salió la caja de revólver, si no me equivoco, el revólver el primer día estaba rotísimo, ¿no? Que era un puto AWP de mano. Que era increíble. No sé si alguno de vosotros los probó. Vale. Pues yo nunca lo probé tan chetado. Y me diréis, Black, pero si tú eres el primero que informa de todo. ¿Qué pasó? Pero resulta que estaba volando para ir a la Katowice, si no me equivoco, fue en esa época. Estaba volando. Estaba en un aeropuerto cuando salió la caja y yo diciendo, no puede ser. Cuando sale la caja y ya estoy volando, no sé qué. Nunca pude probar el puto revólver. Y eso es una cosa que aún me escuece, tío. Me escuece porque es el arma más rota que ha salido en la historia del juego, ¿eh? Porque decirme vosotros, es que no hay nada tan roto. Y la verdad es que, joder. No sé. Me hubiera molado probarlo, ¿no? Porque daba para montaje. De hecho, juraría que profesionalmente se llegó a utilizar, ¿eh? Valve, o sea, tardó tiempo. Porque ahora Valve, para la gente que está viniendo nueva, decís, oye, ahora Valve no es que haga mucho. Pues antes no hacía nada. O sea, sacaron ese arma y dijeron, bueno, apañaos y ya si vemos que está muy rota y os quejáis, la cambiamos. La verdad es que fue una auténtica barbaridad. Bueno, ya vamos por la gama 2. Ya nos estamos acercando al final. Las cosas como son. Nos han tocado un cuchillo. Nos ha tocado una roja. Que era la única de la caja. Pero os tengo que decir una mala noticia. Era una de las peores rojas de todo el juego. Da muy, muy poquito dinero por ella. Así que algo que nos interese, pues unos guantes o un cuchillo. Porque actualmente digo yo que más o menos estaremos en torno a los 200 euros. O sea, es que a pesar de que nos ha salido el cuchillo, al menos ha sido un M9, ¿no? Dentro de lo que podía haber salido en esa caja, que si no me equivoco era mucha variedad de cuchillos y había mucho mierda. Los M9 son los mejores. El problema ha sido la skin, tío. Si hubiera sido un Vanilla hasta me lo hubiera quedado. Pero este cuchillo no se cae con él. La verdad, ya lo pensaré. Ya lo pensaré. A lo mejor lo sorteo algún día. Como digo, el primer cuchillo de 2020 de Black. A lo mejor la gente lo quiere y lo cotiza. Si queréis pagarme más por él, decídmelo. Sin lugar a dudas, decídmelo. Ay, venga, va. Ha salido nada. Buah, la operación Hydra. Que la gente... Está extra inteligente, ¿eh? Porque mucha gente me dijo a mí... Hostia, la Fai7. Eso sí me hubiera gustado. Mucha gente me dijo... Black, ahora que va a desaparecer la operación... No puede salir rentable comprar muchas cajas de la operación. Porque ya no se tropean y tal. Y yo dije, a ver, las cosas como son. Rentable si te puede salir. Pero es que en esa caja... No hay nada que digas... Merece la pena abrirla, ¿no? Pero es que yo... ¿Sabéis lo que os digo? La gente con tal de abrir cosas diferentes... Se deja mal la pasta. Porque es que por skins... Las cajas de operaciones no es que sean las mejores... Ni mucho menos. Y yo lo que os digo. La gente simplemente... Sube de precio. Porque van desapareciendo... Y habrá un puto chino loco que diga... Pues me compro un montón de cajas de esas... Y las abro. Pero por otra cosa... Pero si a esta vez le ha salido bien. No sé cuánto ha ganado... Pero le ha salido bastante, bastante bien. Pues nada. Las cosas como son. No me está tocando nada. Vamos a la Horizon. Por ejemplo, la Neo, ¿no? Al estar increíble. Ah, por cierto. Voy a contar otra historia que no sabéis. Y ya con esto acabo el vídeo de... De historias de Black. Yo... Vosotros no sabéis... Pero encargué... Tres armas... Eh... De Paintball... Con sus skins. Y os estoy hablando de... Si no me equivoco... Un AK, un M4A4 y una Deagle, ¿vale? Pues pagué un montonazo de dinero. Era una persona rusa que se encarga de ello. Y si al final me llegan, haré vida y tal. Pero estuvo las tres armas de Paintball en aduanas un huevo de tiempo. Pagué un huevísimo de dinero para que me las trajeran, ¿no? Porque en España lo que pasa es lo de aduanas. Se lo quedan ahí. Lo tienen que inspeccionar. Oye, ¿eso cuánto te ha costado? Mil euros, por poner un ejemplo. Eh... Pues nos tiene que dar 200 al estado. Bueno, pues yo lo entrego tal. ¿Sabéis lo que pasó, chicos? Solo de las tres armas me entregaron una. Y las otras dos las devolvieron. Y es como, pero vamos a ver. ¿A santo de qué? O sea, ¿te pago todas? Y habiendo se las ha pagado al otro, evidentemente. Y no tiene sentido. O sea, decirme qué sentido tiene eso. Porque aún, y claro. El rubio del pobre está cago. Te las vuelvo a enviar. Y yo estoy en plan... ¿Me las vas a enviar de nuevo? Claro, pero como me vuelvan a hacer pagar aduanas. ¿Eso es legal? O sea, que me envíen algo. Lo pago a aduanas. ¿No me lo dan? Y no tendría sentido, ¿no? No tendría mucho sentido. Decidme en los comentarios qué opináis sobre esto, por favor. Porque de verdad me interesa. Y con todo esto, chicos y chicas. Me despido por el vídeo de hoy. El primer cuchillo del año. Ha sido una auténtica barbaridad. Espero de corazón que lo hayáis disfrutado tanto como yo. Y con esto me despido. Ya sé que sí. Con la última caja. Y encima la de una rosa. Sería precioso. Algo. Dame algo. Nos despedimos, chicos y chicas. Estoy súper contento. Primer cuchillo del año. Ya se acabó la mufa. Ya se acabó toda esa mala suerte que teníamos. Un saludo. Y hasta la próxima. Reventa el botón de like. Chao, chao. R regulated. Adiós. Ya se acabó. Ya se acabó la nueva. K recessado. I eat the morning. Dóngo. Me asume. Adiós.